considerado uno de los afluentes más contaminados del país y que en voz de los expertos se debe principalmente a la falta de voluntad política, a la corrupción y a la falta de aplicación de la ley. Ante este y otros problemas que afectan al medio ambiente, Movimiento Ciudadano plantea un proyecto de futuro que tiene en el centro el desarrollo sostenible. Para ello, en materia legislativa, nos proponemos modificar la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente para fortalecer las regulaciones y los mecanismos de supervisión para la protección del medio ambiente. Establecer sanciones más estrictas para quienes violen las normativas ambientales. Establecer regulaciones más estrictas para la protección de cuerpos de agua y ecosistemas acuáticos con recursos asignados a la vigilancia y monitoreo de esto. Promover la participación ciudadana en la toma de decisiones relacionadas con el medio ambiente, entre otros. A nombre de nuestro candidato a la presidencia, Jorge Álvarez Maínez, de nuestro coordinador nacional, Dante Delgado, y de todos los que en Puebla formamos parte de Movimiento, convoco a todos mis compañeros a que vayan por todo el Estado y lleven a los poblanos la felicidad que nos caracteriza y la esperanza que representa esta tercera opción, llamada Movimiento Ciudadano, que es lo nuevo y el mejor proyecto para el futuro de este gran Estado que es nuestro querido Puebla. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!